Guillermo del Toro es considerado en México como un cineasta estrella, pero realmente es el ideólogo de la crueldad, del sadismo y de las más bárbaras escenas de terror. Y eso es México, violencia extrema, brutalidad, tortura, crueldad al máximo. Es una sociedad violenta, cruel y sádica, que le gusta la sangre, la tortura, el sufrimiento. Guillermo del Toro es el ideólogo de toda esa violencia, de toda esa crueldad. Guillermo del Toro es un cineasta considerado un ídolo en México. Se le adora, se le sublima. Pero realmente Guillermo del Toro es el ideólogo de la crueldad, del sadismo, de la tortura, de la barbarie, más feroz. Y con razón que México es uno de los países más violentos del mundo. Su cerebro es una cloaca de morbo y sadismo. El cineasta favorito de los carteles de la droga. Es el mejor maestro de las torturas, del sufrimiento y de la muerte. El cineasta favorito de los carteles de la droga.